Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires, y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no seas contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuela con el visa, yeah, yeah, yeah L, F, W, O, F, O, N, O Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el club Buscando dónde respirar Vienes que me entiendas Vienes que me entiendas Al día Caras conocidas muchas Pero a mí o nadie Dale Kiley Yo sigo buscando Y ya se escuchociendo Un estilo de Ireland A lo sé, no lo sé Yo sigo Cuando la music da conv каждый a Control en el camión El virus Lo que saco El mundo V inside Yeah Lo que pasa lements Y ya Yo sigo Cuando la música La música Llícula Llega EspeDO Tenemos записłam Colombia Puerto Ritane Ub 스포 Wright ¡Suscríbete! 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 La noche se desabrocha el pantalón, botón por botón, ese booty bombón, tú me tienes tonto, eh, cántalo, escoge su posición, si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción. ¿Por qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá. Por ti me estoy volviendo pajarito. Toma. Loco con tu teta, con tu totito, tú no tienes todo tan bonito, me explico. Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima. No te hagas la difícil, es trajísima. En la intimidad no eras tan tímida, loquísima. Volví a caer la noche y quiere que se repita. Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita. Baby, yo sé que ya tú estabas maldita, al momento lo pensé. Imposible que sea buena estando tan rica. Eran mil poses diferentes, pero baby, dale, ven, que voy a ponerte en hora cuando te meta al Big Bang. Uh, arrebatan una cayen. Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama bien. Y baby, yo no sé tú, pero yo estoy bien piqué tú. Y me entraron ganas de verte, se cura y huele a gran pu. En tremenda bellaca se transforma, cada vez que apaga la luz. La nueva de las palmas, no quieres pleito con la gangana. Por si queda manchado como alma, está blanquita se camufla entre las sábanas. No quiere estar amarrá, pero le gusta que la marren aburrida de la isla. Ve mami, te meto un viaje. No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de todo. Y distraer al conductor. Va a tener que reclinar el asiento copiloto en el Corolla. Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola. Con la playlist me alienteo mientras me montas. Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona. Y te gustan exóticos por lo que veo. Y góticas culonas, baby, yo te entiendo. Tienes tu par de fetiches flacas, yo me presto. Ya cayó la noche. Las gatas se bajaron del coche a la toca peca. Así que no me conoces. Y me la imagino en mil poses, a verla baila. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me atará. Me hizo un amarre con esa nalgota. No hace falsete y le sube la nota. Tanga XS, le aprieta la tota. No quiere un bobo que fume, cachipa en el sota. Si no jangueo con uno en el túno. Fumando de camino pa' lo atán. Paramos lo oscuro, tres risas y humo. Podemos notar la complicidad. Mami, logras que me azore. Cuando lo mueves, llevan dos ocho horas. Hotel 53 y a las islas azores. Picho a las demás como en Liga Mayores. Ya cayó la noche, estamos golfos. Cuando se lo desabréchenme a su noche. Dios bendiga a mi suegra por tenerte. Que prontito llegó el día de mi suerte. Isaac, devuelta el perrejo. No estudias las encinas, pero papi, ella es la élite. No quiero hijos, pero sirvo pa' que practiques. Ponte contra la pared. Quiero un polvo y ledo y tres. La pongo a estirar la pierna como en el ballet. Carita de Kendall, el culo de Kylie. Con una actitud demoledora como Miley. Le rezo a ese culo y yo antes era teo. Acabo de salir a la discoteca que mareo. Porque me subió la nata, casi no te veo. Quiero un persona a lo que manda con video. Avisa a tu novio que esta noche te retrasa. Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa. Ya cayó la noche y yo soy una gárgola. De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel. Nadie me verá en la calle a no ser un cartel. Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel. Si nos desventimos, se le nota la maldad. Como en realidad está puesta pa' pecar. Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos. Es que lo de nosotros, mami, es una serie aparte. Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte. Solo quiere conmigo, por eso no me comparte. Pero solo de la cama que quiere amarrarse. Ya cayó la noche. Las nenas se bajaron del coche. Ahora toca pecar. Va a ser que no me conoce. Dímela, imagino a mi esposa y a verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada. Se trata de una guerra cabrón y busca un bien común. Encuentra tu equipo, baby, despunta que lo diferente es lo que brilla. Hace un año soñábamos en una habitación sin luz y míranos ahora. Bolsito de Dior cuando sale. Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales. El terror de la chale es un blon y botella y se van todos los malos. Cayó la noche. La nena me dijo que no to' se vuelva, puse a fumar. Y la prefiero a ella, aunque tire en un par. Quiere repetir la noche de la que hable la original. Con ese flow, 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 flow. Más ir a buscar, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere. También lo hemos hecho unas cuantas veces. No está giro y ya quiero que regrese. A mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron. Tú y yo y una botella de ron. Tú y una botella de ron. Si a lo mío nunca me le torcen, que muchos me vieron caer. Cada vez hay más cosas que asumir. Y cada vez menos cosas que entender. Pero estoy haciendo lo que me hace feliz. Y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila. La mente tranquila. Y la mala vibra no está. Tengo a la competencia y tranquila. Que no tenga intentando igualar mi son. Siempre andamos en alta. Nunca andamos tan bien tierra. Redipa el siguiente ron. Si cada vez que yo le meto a la base. Suena pau, 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 pau. Por la gente que se fue en el pasado brindo. Espero que les vaya de lo lindo. Díganles que ando en el estudio con Linton. Que aquí no se libran ni los domingos. El trago es lo mío y a yo no distingo. Un tema normal si todo es un himno. Le meto bien duro a ella y a la base. A ninguno me le voy de ritmo. Llama directamente a Félix si quieren algo de mí. Que yo estaré maquinando cuál es el siguiente hit. Voy a cobrarla con la voz como la cosa sigue así. Ey, cómo va a poner en mi pixi. Saca un palo en esta desliza. La nena moviéndose como limpia para brisa. Borracho con Kevin, inclino como la torre pisa. Gastando la regalía. Nunca a cero la visa. Si viene la guardia visa. Que andamos de parquineo con la mirada. En un culo y la mente en el oseo. Otro botellas de ron y con dos horas de sueño. Tan borracho que hasta doble veo. Estoy cumpliendo uno. Ahora me faltan dos deseos. Si te soy sincero ya los comentarios ni los leo. Porque sé que todo lo que quiero si puedo lo creo. Gente de verdad la puedo contar solo con dos. Gracias a Dios estamos bien. No lo tenemos pero ya olemos a todos los billetes de cien. Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse. Pero muy poco fe. Que lo que necesito no se vayan. Que la vida lo trate bien. Que ella se queda a mi lado para siempre a mí. Que veo con el link. Que veo con el link. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. 2021, my. Que ella se queda a mi lado para siempre a mí. No sé cómo empezó la noche, pero sé que terminaste tú en mi casa mojada. Me decía que siguiera dándote aunque tú te sintieras cansada. Lo peor de tu gesta historia es que no le dijiste que no es nada. Pensando en que me echaría para atrás como si esa mierda me importara. Desde que ella no está ya no siento nada. La noche cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar empezar es cuando te jalabas del pelo. Intento olvidarte pero es que no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de golero. La noche cuando sos sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar empezar es cuando te jalabas del pelo. Desde tu vida te parezca no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel de lobo y tú con tu piel de golero. Nena, por más que los demás te tiren sabes que tú eres para mí. Aunque no todas las noches me agueste contigo y no todos los días amanezca feliz. Es imposible olvidar la noche en la que te conocí. Bebiendo y fumando en aquel VIP. Te propuse mil cosas y a todas dijiste que sí. Eres mala pero es porque te apetece. Y te alejas de quien no te trata como te merece. Entraba a las discotecas con 13 y con 19 ya no le vas hasta que amanece. Baby, dime qué te parece. Que solo nos comamos un par de veces. Sé que no quieres volver, yo tampoco lo haría si pudiese. Baby, no puedo olvidar la forma en la que tú me gemías. Los besos que yo te daba más los besos que tú a mí me pedías. Sabes que ahora estoy liándola como un bala perdida. Porque se cumplió lo que yo más temía. La pantera, baby. Baby, hey. Hola, ¿cómo estás? Dime dónde estás. Solo me gusta repetirlo contigo. Aunque sabes de esa hora que hay 20 más. Las noches sin ti son eternas. Si cuando son contigo te lo hago 10 veces antes de que duerma. Tú tan sana para mí, me estás tan enferma. Llana. Será otro día, bebé. Hagamos lo que extraño y cómo huele. Pensaba que estaba debajo de la cama. Pero mi muerte estaba debajo de estas pierdes. Seamos lo que seamos. No sé lo que es contigo. No me sucede que aunque ninguna me importe. Ese culito me puede ver. Y a volverte a complacer. Aunque solamente paso noches y pensándote. Tenía que probar para entender que mi corazón es un cristal que aún se puede romper. No sé. Las noches cuando son sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar pensar en cuando te jalabas del pelo. Intento olvidarte, pero es que no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel del lobo. Y tú con tu piel delgordero. Las noches cuando son sin ti son más frías que el propio hielo. No puedo evitar pensar en cuando te jalabas del pelo. En tu vida te parezca no puedo ni tampoco quiero. Comiéndote con piel del lobo. Y tú con tu piel. Baby, no puedo olvidar la forma en la que tú me decías Los besos que yo te he dado Más los besos que tú me pedías Sabes que ahora estoy liando La como pa' la partida Porque ese es un violón que yo más temía La Pantera, baby Que veo con BDP Music, man Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Los rubies coming so much Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Yeah, 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 yeah Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nena acude Tengo hueco en mi mente para que te mudes Y llévame por el mar Y llévame por el mar Yo te traigo mis islas para hacerlo visto al mar No apagar las luces, cámara y acción Yeah, 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 yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede nunca así Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón No apagar las luces, cámara y acción Y te, eh, eh, eh Ni, 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 ni Let's do it on the track a mí pasa que yo soy nadie, no me he hecho una mano, pero mucho hablaron por detrás y ahora me pide colabo con los que reían que no llegaría nada, eso me decían borracho que no diferenció en la chía si lo hicimos y ni te hablé mala mía, escribiéndote mal llegué a tu ciudad y me reciben como si fuese el local en cualquier city se me nota el diamante del pinky siempre estoy ganando con mi trinity y llegué a las notas de radio sin dormir pero igual me prendí, estoy muy pretty en el avión escuchando a LinkedIn en el móvil, check a big grip cuántas noches tuve que pasar sin saber lo que iba a hacer de mi vida cuántas veces estuve encerrado en el estudio sin ver la luz del día cuántas veces entregué mi confianza y casi que me sale muy pocía como no quieran que me echen medida en mi lugar ustedes me quedarían la gente de los fans te ama pero de los dos solo está un paso cuando dijeron que era mi familia y casi me ponen veneno en el vaso por eso cuido a mis hermanos porque el hombre de confianza y es el caso solo quedan unos tantos y yo lo cuento con la mano como ese punani se pone tsunami mi dinero abarco como dos gianni no quiero un bugatti yo quiero un pagani bad bitch con tanto a esquelani la foreign y el fani te escucho en armani agua en mi calla, yo te fijo y dasani blanco y negro ustedes son muraclame un miti real como fanny la L en el clavo el dinero lo lavo trapeo como los de Alanta tu puta la grabo en la boca la cabo le pongo condón a la grunki la cabo santurza esta huma el dinero se suma estamos heavy ustedes son peso puma hay mal de ups pero tos son cabrones ya mismo lo enrolamos y se fuma sauce gang murder gang doble P philly plane dime chimie ya partí y rime si quieren la cone dame un call si quieren humo avisa el pain y se ve en la camisa ey ey de la H pregunta le avisa nos matamos como Goku y Frisa ey el tono imposible que no se pega pa la luz así le veo todo mejor ey con el humo y con tu cu hasta que todo entrando en calor pa mi el lejos nunca se me subió dos días creando en el estudio todos van a recostar en canarias a pibe de diecinueve del perito rubio yo no tengo amigo yo tengo hermano lo que prometí ¿dónde están? pa mi pasa quien soy nadie no me he echado una mano pero mucho al garrón por detrás el juego del toque ganando los tacos equipo de la playa para mi pelo paquete nunca he tirado la maca no es verdad que se escuchan el tema que más de uno te saca una jaca el que habla nunca te la usa y el que la usa siempre destaca en España pa mi tú serías mi bar te llamaría no machaca en fe era aunque tú vayas te quieres hombre pa mi era una tremenda salta no me hagas que yo te cuente lo que pasa cuando se ponen los chalecos pa tu cuerpo te deja los huecos no toques el queso de una rata a las maletas solo respeto si me respeto por el más duro de la nueva ola esta vez tiene nombre de poeta estoy pegando duro sencillo imagínate mi maqueta marco curry escribiendo porque nadie tiene mi muñeca eh 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 yeah 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 in the track blue fire mejor prevenir que curar y de los dos fui yo quien se los tomo en serio me alejé de ti con sentimientos de por medio por miedo a no saber para por estar a criterio y el daño tranquila que se va con los años lo que hizo la harina es encerrada en el baño mañana son recuerdos de un extraño una noche con el diablo conversé y me dijo que me alejara antes de fallarte otra vez quien nace perro muere perro me dijeron una vez y yo pensaba que contigo si pero nunca cambié pero aún así yo te sigo llamando pero de respuesta cero cuando el amor estuvo encima del dinero quien nace perro muere perro y yo te sigo buscando pero de respuesta cero por lo menos yo te fui sincero quien nace perro muere perro las heridas huelen pero malas despedidas me alejé por no hacerte daño querida tus ojos verdes y tu mirada perdida y yo gastando el tiempo y tú gastando saliva y sabes que fui yo el que de los dos salió pero el motivo no lo sabes no aquella noche en la que andaba en el estudio por el alcohol tramo un cuerpo estudio y ahora y ahora sube esa historia perreando pa' que yo la vea y escribiendo pedazos de una historia pasajera no me arrepiento de nada de lo que pasó pero eso no significa que diga que no me dolió a veces soñó con tu nombre con tu cuerpecito al sol sobre todo cuando le dábamos a vapor aunque sabes que fui yo el que de los dos se alejó pero el motivo no lo sabes no aquella noche en la que andaba en el estudio por el alcohol otra mi cuerpo estudio mejor prevenir que curar y de los dos fui yo quien se lo tomó en serio alejé de ti con sentimientos de por medio por miedo a no saber para apuretar a criterio y el daño tranquila que se va con los años los que son lágrimas encerradas en el baño mañana son recuerdos de un extraño pero aún así yo te sigo llamando pero de respuesta cero cuando el amor estuvo encima del dinero quien nace perro muere perro y yo te sigo buscando pero de respuesta cero por lo menos yo te fui sincero quien nace perro muere perro una noche con el diablo conversé y me dijo que me alejara antes de fallarte otra vez quien nace perro muere perro me dijeron una vez y yo pensaba que contigo sufriendo nunca conmigo pero me sigo blue fire los rookies coming soon my los rookies coming soon my yeah yeah no Esta chamaquita buena no está a primer puesto Ahora de grande es totalmente lo opuesto Compadres estrictos que no saben lo que oculta Su niñita ahora hace cosas de adulta Ahora ya tardan en volver La llamo y siguen pie a las 3 de la mañana Y si los padres no la dejan salir Sin pensar en lo callado se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de oler esas heridas que no sanan Y como sale todos los días Ella convierte a los lunes también en fin de semana Y yo por ese modo no podría ser una miss Me dicen que tienen bucle en mi canción de gris Con el fin en los órganos sin casting para esa actriz Los novios le duran 15 segundos como un 10 Lo malo le encanta Viviendo y fumando hasta la estanta Tanto veo que ni ella misma se aguanta Cadena de oro pero busca plata La niña busca plata Ahora se puso pa' ella Plones y botella Si quiere mata la liga y sin jugar en ella A las nuevas enseñas de la discodueña Ella ni canta ni baila y es una super estrella Ahora ya tardan en volverla La llamo y siguen pie a las 3 de la mañana Y si los padres no le dejan salir Sin pensar en lo callado se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de oler esas heridas que no sanan Y como sale todos los días ella convierte a los lunes también a fin de semana Dice baby A lo que fue Que hubo bebé le da con pensar en mí cuando se ponía a beber Yo le hago el booty call y no tarda en responder Tú sabes que con alcohol todo puede suceder Y tiene fuego en el alma se le refleja los ojos Porque te fuma de la mata que se lo pinta de rojo Tú quieres noches largas como su eyeliner Casi nunca se deja ver pero manito si la ves Mejor que te alejes No quiere drama Los peones no se juntan con la dama Pasó la noche en la disco y amaneció en mi cama Porque la descifra es como crucigrama Ahora ya tardan en volverla La llamo y siguen pie a las 3 de la mañana Y si los padres no le dejan salir Sin pensar en lo callado se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de doler esa herida que no sana Y cuando sale todos los días Ella convirtió los lunes también a fin de semana Que solo confío en quien estuvo en las malas Ahora vas a dar la cara Cuando estaba tirado y en la mierda ¿Dónde estabas? Un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y en la felicidad Cuando ya no la buscaba No sé dónde estaba pero si dónde no estaba No me digas nada Que solo confío en quien estuvo en las malas Ahora vas a dar la cara Cuando estaba tirado y en la mierda ¿Dónde estabas? Un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y en la felicidad cuando ya no la buscaba Y no sé dónde estaba pero si dónde no estaba El alcohol me está ayudando a dejar la resaca Como dalo por la city de caminata Casi no siento nada, corazón de jalata Pero este dolor ya no es quien me lo trata Arrepentí por lo que hice No era real pero éramos felices Y ten cuidado con lo que dices Palabras no sacan sangre pero dejan cicatrices Y ahora te valoro más de lo que un día te valoré Y aunque creías que fuiste la única en su día También lloré No te voy a mentir De ti no fue de quien me enamoré Pero no necesito tu perdón Hace tiempo que me perdoné Estoy con síntesis, con sana en un polo Y siempre estoy solo aunque nunca estés solo No quiero la plata, vamos por el oro Cojones bien puestos locos Como el cholo a la vista de nadie La opinión de todos Estar por modas en un café Mi modo me ha cogido por los cuernos el toro Ya no doy la mano pa' que me cojan el codo Y ahora lloras porque nadie te cuida Porque intentaste matar lo que un día te dio vida Visto el bien y el mal y son dos cosas parecidas Y en tu rostro ya no veo una figura conocida Solo quedan restos de todo lo nuestro Lo que siento no muestro Y si te vuelvo a ganar, pierdo Aquel día empecé a caminar Y la calle estaba vacía Tu adiós una sensación desconocida Que me llevó a dar hasta hipocondría Sabría que te iría Pero no sabía que me dolería Y ahora tu cama en la que está vacía Siempre vas a tener un hueco en la mía No me digas nada No me digas nada Que solo confío en quien estuvo en la mala Ahora vas a dar la cara Cuando estabas tirado Y en la mierda donde estabas Un abrazo pa' mi padre Pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y la felicidad cuando ya no la buscaba No sé dónde está Pero si dónde no estaba Y no sé dónde no estaba Y no sé dónde no estaba Y no sé dónde no estaba No puedes decir que te encanto Cuando de nuevo estás con él No digas que no sientes nada Si caes tu baba Siempre que me ve Que yo la cague en el pasado Pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas Pero sí que al menos lo intentes entender No puedes decir que te encanto Cuando de nuevo estás con él No digas que no sientes nada Si caes tu baba Siempre que me ve Que yo la cague en el pasado Pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas Pero sí que al menos lo intentes entender Baby yo sé que te encanto Y perdóname por fallar tanto Amor pero tú eres mi luz Qué lindo es mirarte cuando me levanto Llegar a casa y saber que estás tú Espero seguir viéndote crecer Escaparnos pa' ver el atardecer Que estemos juntos hasta envejecer Y abrazarnos al ver nuestro hijo nacer Porque tú eres mi reina Y espero que lo memorices y entiendas Que me tienes aquí cuando el mar está en calma Y cuando llegue la tormenta Porque cuando no estás al lado Tu recuerdo aparece en cámara lenta Ten claro amor caminada Y nadie me tienta Dile a todos esos bobos que esperen Que esperen sentado Estaba predestinado Tenía que pasar niña y ha pasado Ya no vivo si no estás al lado Si un día llega otro y me cierras la puerta Procura dejarlo algo abierta Porque nadie manda en el corazón Pero la vida da muchas vueltas Y si un día llega otro y me cierras la puerta Procura dejarla abierta Porque nadie manda en el corazón Pero la vida da muchas vueltas Repite Y a mí qué quieres repetir Avísale de antemano que cuando me lo encuentre Me voy a reír Hacer el amor conmigo es de intento Y no te mientas Y no te me hagas la modesta Te dejaste el tanga antes de irte a las 12 Que moderna estás cenicienta Con el calla y a mí me lo cuentas Me mandas fotos cuando sales de fiesta Y te pierdes en sus palabras lo que te promete Pero en mi cama es donde te encuentras Lo importante no son los hechos Lo importante es cómo se interpreta Amo esos ojos marrones Y esa mirada coqueta Y no vayas diciendo por ahí Que eres de esa niñita discreta Si con dos copas rápidas Me pides que te comas completa No puedes decir que te encanto Cuando luego estás con él No digas que no sientes nada Si cae tu baba siempre que me ves Que yo lo toqué en el pasado Pero yo ya no soy el mismo de ayer Y yo te estoy pidiendo que lo entiendas Pero si que al menos lo intentes entender No puedes decir que te encanto Cuando luego estás con él No digas que no sientes nada Si cae tu baba siempre que me ves Que yo lo toqué en el pasado Pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas Pero si que al menos lo intentes entender Yo ya no soy el mismo de ayer Y yo ya no soy el vs Schools Y yo ya no soy el mismo de ayer Y yo ya no soy el mismo de ayer Lo siento Directimo en una discoteca mientras bailaba me miraba seca con los labios me dijo de ir a dar una vuelta y me contó que en una relación estaba envuelta pero el novio no lo valora y por eso ya se suelta y no tiene sentimiento y si lo tiene no lo muestra la única condición que me puso es que su cora no está en oferta dale dime si lo único que hace es que se te recorre al primer y yo te pongo a cantar en la cama sin café quiere que prendamos junto y mis rosas chinas de tantos secretos que tiene tiene un record le dije no sé tú pero yo de amor no quiero hablar dice que ya tampoco pero poco a poco empezó a dudar de la noche a la mañana cambió cambio no sé qué se cree pero lo que hace conmigo al final me hace confundirme antes me hablaba de su novio y ahora me pide siempre uno antes de irme y cuando me ve no sabe despedirse dale dime si es lo único que hace es que se te cura el primer y yo te pongo a cantar en la cama sin café quiere que prendamos juntos y mis ojos a chinas de tantos secretos que tiene tiene una que esconder entre tú y yo a ninguno le puede el orgullo ese culito más mío que tú y yo si no nos vemos hace tiempo le cae al estudio cogelo suave que si tú fluye yo dime más anda sola escuchando soleada rulando por la city copas de más ya no piensan en solamente piensa en mí nada más y se hace la dura aunque cambia si estamos a cura fuma y la nota tres horas le dura dice que no le gusta el perreo pero siempre dice que pone con altura la de rosalía cartera llena y el alma vacía aprende uno dejas y otro más de maría y cada vez menos de mí se fía dale dime si es lo único que hace es que se te cura el rimel y yo te pongo a cantar en la cama sin café quiere que prendamos juntos y mis ojos a chinas de tantos secretos que tiene tiene un récord y , y y y y y y y y Blue fire, hey, lo que comenzó, my Yeah, 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 yeah Que vido con el linto A ella no le sabe aparentar, le gusta el mal Es religiosa pero le encanta pecar Le encanta Cuando apagar la luz, es la primera que mueve ese Boo, parece recién salida de un cuento Aunque no vuelva a las doce Entraba a la discoteca desde los catorce Cuando apagar la luz, no sé si es por su flow o su actitud Que vaya donde vaya, todo el mundo la conoce De dónde se sacó ese cuerpo yo no lo sé Lo que sé es que envidiosa tiene varias Calladita, callejera y universitaria Ropa cara para allá no es necesaria Si tiene a la isla detrás desde secundaria Sale a beber como si no hubiera un mañana La nena no duerme en su cama en el sur Le mienta a lo guiris diciendo que es colombiana Y con su mejor amiga se hace pasar por hermana Suele salir, fumar y joder Aunque siempre es silenciosa ya nunca se deja ver Hay un par por ahí que la quieren conocer Pero solo dice así cuando se quiere entretener Como le gusta a Alexia Tumbar la casa de sentimientos ahora anda a casa Sale de noche y ya no descansa Solo repite si tú no le cansas Tumbar la casa de sentimientos ahora anda a casa Sale de noche y ya no descansa Solo repite si tú no le cansas Y cuando apagan la luz Es la primera que mueve ese Buuuh parece recién salida de un cuento Aunque no vuelva a las doce Entraba a la discoteca desde los catorce Y cuando apagan la luz No sé si es por su flow o su actitud Que vaya donde vaya Todo el mundo la conoce De donde se sacó ese cuerpo yo no lo sé Lo que sé es que a mí yo se tiene varia Calladita, callejera y universitaria Rupa cara para ella no es necesaria Si tiene aleina detrás desde secundaria No sé si es que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto es más preciso que la tana Los gritos se escuchan fuera aunque cerremos la ventana Llama, cuando estés sola te quito las ganas Déjame hacerte hablar hasta que no salgan canas No importa la hora ni el día de la semana La luz se apaga hoy te encendiste tú Te toco allá abajo y te cambio hasta el mood La llamo y llega más rápido que fast food Dios sabe perder el norte conmigo Quiere que la lleve pa'l sur de mi isla Que ella misma hoy siempre está para ser mi menú La sensación del vlog Desde que estaba en octavo, my Tú y yo en mi cama Mami, mejor colado, my Rubia teñida pero de corazón morado, my Acostumbrada a tenerlo a tu acostumbrado, my Se ve bonita con ropa pero más desnudita Llegamos a la casa al tanga, se lo quita Y sé que tranquila pero los problemas no evitan, no Se ve bonita con ropa pero más desnudita Y llegamos a la casa al tanga, se lo quita Y sé que tranquila pero los problemas no evitan, no Nana, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto G más preciso que la estana Los gritos se escuchan fuera aunque cerremos la ventana Llama, cuando estoy sola te quito la gana Déjame hacértelo hasta que no salgan canas No importa la hora ni el día de la semana Bésame, o si no sorpréndelo El fuego entre los dos enciéndelo Que la noche con frío me congelo Reza, risa, rezale a Dios Por el cuerpo que te dio No sé ni qué es mejor si pasarlo mal contigo o echarte menos Ahora tú finges que solita estás bien Y yo que no tengo nada que objetar Y aunque no puedo olvidarme de tu piel Mi objetivo siempre fue hacerte dudar Nana, sé que te da miedo que me llegue la fama Te llevo el punto G más preciso que la estana Los gritos se escuchan fuera aunque cerramos la ventana Llama, cuando estoy sola te quito la gana Déjame hacértelo hasta que no salgan canas No importa la hora ni el día de la semana ¡Suscríbete! 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 en el tramo Es mala y es buena la vez Tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad en su vida Pero de novio cambia cada dos por tres Es mala y es buena la vez Tranquila pero le come el estrés Está buscando estabilidad en su vida Pero de novio cambia cada dos por tres Pero pide que le deje No entiende de amores pero quiere que la pida en la pared Que le hable de amores y no me enamore Me dice que soy su vida Y al de siguiente yo tiene otras mil movidas Siempre está receptiva y por la mañana me olvida No me importa por darle lo que me pida Entra como sativa Acabamos de llegar, tú solo quieres parear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé que más De esa finca va a no te acordar La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Predeñate la mente Que sabía que era un ácido caliente Que cogió la luz un voltaje de 220 Y con el que estaba no aguanto la corriente Ya hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde Chavaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Ya hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde Chavaquita tienen su seteo Y la que se tire yo la bateo Es mala y es buena la vez Tranquila pero le tome el estrés Está buscando estabilidad subida Pero de novio cambia cada dos por tres Es mala y es buena la vez Tranquila pero le tome el estrés Está buscando estabilidad subida Pero de novio cambia cada dos por tres ¿A ti te gustan los vendidos? A mí me gustan los prohibidos Cinco años me tienes que darme escondido En lo que se iba tu marido Pero como quieras te voy a ver Esta noche te lo voy a poner A mí porque ya no estás con él Lo es que van a volver Me gusta chingar en el carro Y él se lo pintió Pero fui yo quien la metió Dijo que andaba con Valeria y de nuevo mintió Se trepó y me lo partió Ella se la pega y le pide perdón Diablo, diablo, hay que ser cabrón Puso algo de bellacera y lo compartió Pa' mí que se acordó Que es cuando este bicho sintió Los que no saben que si la freba queda preso De sus besos Si lo sé ni me lo pienso Y por eso Es mala y es buena la vez Tranquila pero le tome el estrés Está buscando estabilidad subida Pero de novio cambia cada dos por tres Es mala y es buena la vez Tranquila pero le tome el estrés Está buscando estabilidad subida Pero de novio cambia cada dos por tres Tú viniste a la disco a soltarte Yo no estoy pa' rosa regalarte Me gusta como la pista parte Esto es música que se escucha en todas partes Un millón quinientos solo en la muñeca Las botellas de hippie se ponen culeta Siento meta nunca seca Estoy en la discoteca Baby yo no me conformo con mirarte Déjate llevar si me da con tocarte Aquí esto es puro, nadie va a enterarse Y es donde después enamorarse Baby Baby El negrito claro Ozuna Soy un monstruo Un minuto Un minuto Un minuto ¡Gracias por ver! 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 Envolverla, llamo y sigue en pie a las 3 de la mañana Y si los padres no le dejan salir Sin pensar en lo callado, se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de doler esa herida que no sana Y cuando sale todos los días Ella convierte a los lunes también a fin de semana Ella convierte a los lunes también a fin de semana Ella convierte a los lunes también a fin de semana